Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de febrero de 2020 y esto es La Contracrónica. Adriana Alastra, diputada por Asturias y portavoz del Partido Socialista, anunció hace dos días que se incorporará como delito la exaltación del franquismo. Lo incorporarán como delito, lógicamente, en la próxima reforma del Código Penal, un proyecto en el que ya está trabajando el gobierno desde hace tiempo, por cierto. De esta manera, el gobierno de Pedro Sánchez llevará la cuestión un poquito más lejos de lo que anunciaron durante la campaña electoral, porque este es un tema que no es ni muchísimo menos nuevo, sino que viene ya de bastante lejos. De hecho, toda esta ofensiva contra el franquismo empezó mucho antes, recordemos, en el mes de octubre, cuando exhumaron el cuerpo de Franco. Bien, en aquel entonces, en la campaña electoral, estamos hablando del pasado mes de octubre, principios de noviembre, prometieron prohibir la apología del franquismo, pero en lugares públicos, es decir, no a título privado. En España no está prohibida la simbología franquista, ni los homenajes al propio Franco o a figuras destacadas de su régimen. Lo que sí se hizo en su momento, hace ya bastantes años, en tiempos de Zapatero, pues esta ley es del año 2007. Esto fue la ley de memoria histórica, que en su momento fue muy polémica. Lo que sí se hizo entonces fue retirar monumentos, calles o cualquier tipo de reconocimiento oficial que pudiese quedar en la calle. Es decir, estas cosas, estos restos que habían quedado del franquismo, no muchos, la verdad, porque la mayor parte se retiraron a finales de los 70, principios de los 80, pero sí que quedaban algunos. Bien, pues todo esto se retiró, es entre 2007 y 2010 aproximadamente. Desde entonces, la exaltación del franquismo es un asunto esencialmente privado y bien, esto está evidentemente amparado por la libertad de expresión y opinión consagradas ambas en la Constitución. Luego aquí se abrió un interesante debate porque en el caso de que terminasen saliéndose con la suya, es decir, de que terminasen por incluir en el Código Penal la exaltación del franquismo, se trataría de un delito de opinión, algo incompatible hoy por hoy con nuestro ordenamiento legal. Vamos a profundizar un poquito más en el tema. El artículo 20 de la Constitución Española, AN, reconoce la libertad de expresión y la libertad de opinión, ambas libertades, en los siguientes términos. Me voy directamente a la Constitución, título 1 de los derechos y deberes fundamentales, capítulo 2, derechos y libertades. El artículo 20 dice textualmente, se reconocen y protegen los derechos. A. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Y B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. D. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Y el segundo punto de este artículo dice textualmente, el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Bien, resumiendo, se ha leído el artículo completo para centrar un poco el balón y ya ponernos en situación para que podamos analizar esto como Dios manda, es decir, con la ley encima de la mesa. Resumiendo, en España se puede decir y opinar lo que a uno le venga en gana. Y no hay mucho más. Lo que viene a decir ese artículo, a ponerlo en términos jurídicos, es eso mismo. Siempre, evidentemente, que lo haga sin injuriar o sin calumniar. Es decir, lo que no ampara la libertad de expresión son las injurias y tampoco, como es lógico, las calumnias. En ese caso, en el caso de que injurie, de que utilices tu libertad de expresión para injuriar a alguien o calumniar a alguien, pues tendrás que vértelas con lo que dispone el código penal al respecto. Ya está. Esto creo que es algo que en cualquier democracia existe. Existe libertad de expresión, libertad de opinión, siempre y cuando, pues evidentemente, no las utilices para ir calumniando por allá al personal. Hay, con todo, una excepción en esto. Se ha leído el artículo 20, pero hay una excepción, que es lo que se conoce como el delito de apología del terrorismo. Este se incluyó en la reforma del código penal, que se hizo en el año 1995. Se hizo en tiempos todavía de Felipe González. Estaba ya muy cerquita de salir del poder. Están las últimas cosas que hizo Felipe González. Y en esta reforma lo que se metió es este delito, que, bien, es básicamente una variante de apología del delito, si vemos la apología del terrorismo. Esto de la apología del delito es algo que recogen muchísimos ordenamientos legales. No se puede hablar bien de los delitos ni enaltecerlos. En este caso es el terrorismo, pero podría ser otra cosa. Y se da, pues ya digo, por todo el mundo. Y esto, entre juristas, ha dado lugar a acaloradísimos debates de si debe estar incluido, no debe estar incluido, que mientras no injurias y calumnias. En este caso, bueno, existe una ofensa, evidentemente. En el caso de que enaltezcas el terrorismo, estarías ofendiendo a las víctimas. Pero bueno, hay muchísimo debate. Yo desde el año 95, y fijaros, han pasado ya 25 años de aquello. Vengo leyendo artículos y discusiones, y he visto con mis propios ojos discusiones entre juristas y entendidos del derecho para ver si ese delito, que se incluyó en 1995, tiene sentido, no tiene sentido, eso no es constitucional. Bueno, el hecho es que enaltecer al terrorismo puede ser legal o ilegal. En el caso de España es ilegal. No es el único país en el que lo es, pero bueno, en nuestro caso es ilegal. Pero vamos, creo que aparte de eso, al margen de que sea ilegal o legal, creo que todos convendremos en que no está bien eso de alabar a los terroristas y a sus, en fin, y a sus métodos execrables. Todos. Esto desde el punto de vista que lo miremos, da igual. Menos desde el punto de vista del terrorista. El resto creo que cualquier persona, en su sano juicio, y que sea una persona con criterios morales básicos, pues no le parece bien que el terrorismo exista y, por supuesto, lo condena con todas sus fuerzas. El terrorismo tiene además la ventaja de que es fácilmente identificable. Todos sabemos lo que es el terrorismo. No hace falta que nos lo expliquen. Sabemos lo que es un atentado terrorista. Si alguien, por ejemplo, pues la ETA cuando iba y ponía una bomba, todos sabíamos que era un atentado terrorista. O lo del Estado Islámico ahora sabemos también que es el uso sistemático del terror contra la población civil. Bien, esto es una cosa elemental. Sabemos lo que es el terrorismo como sabemos lo que es la estafa o sabemos lo que es el estupro, simplemente. Son delitos que están bastante claros. Con el franquismo no es tan sencillo, no es tan fácil decir, no es tan binario, digamos. El franquismo es varias cosas a la vez, no solo una, al igual que el terrorismo es solo una cosa y se puede definir como solo una cosa, aunque últimamente de un tiempo a esta parte todo ya es terrorismo. No sé si lo habréis oído. Terrorismo climático, terrorismo de género, terrorismo desmotesto de aquello. En fin, están banalizando desde hace bastante tiempo la palabra terrorismo, pero aún con todas no han conseguido que en el imaginario popular el terrorismo sea lo que es. Pero bueno, el hecho es que con el franquismo, como os decía, son muchas cosas, por lo menos tres cosas así de primeras que me caen sobre la cabeza. Es por un lado el sistema político que imperó en toda España desde 1939 a 1976. Eso es lo primero. Es también, aparte de eso, un régimen con unas bases ideológicas. Las bases ideológicas que además no fueron fijas. Fueron modificándose con el tiempo, ya he dicho, fue larguísimo, duró casi 40 años. Y es por último, aparte de esas dos cosas, un movimiento político o ideológico. Bueno, es un movimiento político más que ideológico, eso sí, minoritario hoy por hoy en España, que se dice heredero de la obra y de las ideas de Francisco Franco Bagamonde. Las tres cosas son el franquismo. Y se puede uno referir a algo franquista en estos tres sentidos. Podemos hablar de un ministro franquista porque fue ministro en tiempos de Franco, porque además se consideraba seguidor del propio Franco o porque ideológicamente era un continuador de la obra de Franco. Ya digo que ideológicamente el franquismo es muy resbaladizo, es como una pescadilla, pero bueno, da igual el lugar que elijamos para agarrarlo el franquismo. Será algo difícil de prohibir, muy muy difícil de prohibir, al menos en una democracia y con la constitución de 1978 en vigor. He empezado el programa de hoy leyendo el artículo de Marras, que es el artículo 20, ya digo, al principio de la constitución. Está en el título primero, capítulo segundo, para que lo tuviésemos todos claro. Como sistema político cubre un lapso de tiempo bastante largo, de casi cuatro décadas, de 40 años exactos. Si contamos desde el golpe del 36, que hablar de 1936 todavía no empezó propiamente el franquismo que conocemos, pero bueno, de la llegada del poder, aunque fuese solo en una parte de España, de Franco, hasta la ley de reforma política, un año después de la muerte de Franco, ya en 1976. A partir de ese punto de la ley de reforma política, pues ya es el momento en el que el franquismo queda listo para su desmantelamiento legal, cosa que se hizo bastante rápido. En esos 40 años pasó de todo, como pasa de todo en cualquier país durante un periodo de tiempo tan largo. Es decir, una persona que naciese en 1936, al inicio de la guerra civil, cuando se aprobó la ley de reforma política, ya tenía 40 años o estaba cumpliendo 40 años. Había pasado prácticamente, bueno, había pasado toda su vida. De hecho, muchísima gente al morir Franco no conocían otra cosa más que el propio franquismo. Hubo un total en estos 40 años de 15 gobiernos. No fueron muchos, si tenemos en cuenta que hubo, bueno, 40 años de franquismo. 15 gobiernos, esto nos viene a decir más o menos que los gobiernos eran bastante estables. Cuando digo 15 gobiernos, son 15 gabinetes ministeriales diferentes a lo largo de esos años. Los tres últimos ni siquiera estaban presididos por Franco, aunque el dictador, evidentemente, pues se reservó la cefatura del Estado hasta el momento mismo de su muerte, que aconteció el 20 de noviembre del 75. El último gobierno, ya el que entró en 1976, todavía era un gobierno franquista, a pesar de que Franco ya no estaba de cuerpo presente. Estos gobiernos, estos 15 gobiernos, tomaron todo tipo de decisiones. Unas fueron malas, otras muy malas, otras fueron acertadas, otras muy acertadas. Es decir, hubo, pues como en Botica, hubo de todo a lo largo de esos 40 años. El franquismo, de hecho, fue un régimen político extraordinariamente complejo. No por nada, sino porque duró muchísimo y todos los regímenes que se extienden mucho en el tiempo, porque dependía en última instancia, no tanto de una ley como en nuestro caso actual, que depende de la Constitución, y de ahí ya esto te limita bastante a la hora de meter modificaciones en un sistema, pero en el caso del franquismo no, dependía de una ley. Había varias, pero dependía en última instancia de una sola persona, que era el propio Franco, y por lo tanto, pues se fue construyendo con el tiempo. Lo hizo en base a una serie de leyes, las llamadas leyes fundamentales del reino. Las leyes fundamentales del reino ni siquiera fueron promulgadas a la vez. Al contrario, esto es otra de las cosas que cuando uno se pone a estudiar el franquismo le llamó bastante la atención. ¿Cómo? Que no existió constitución del franquismo, no, ni nada que se le pareciese. Hubo unas siete leyes fundamentales que se fueron promulgando, pues en un lapso larguísimo de 20 años. En total las siete van del 38 al 66. La primera fue el Fuero del Trabajo, del mismo año 38, que básicamente era una copia de la Carta de Laboro, de la Italia Mussoliniana. Esta fue muy anteriores, del año 27. Le siguieron luego, ya durante la Guerra Mundial, la Ley de Cortes, esta es del 42. Posteriormente vino el Fuero de los Españoles, del 45, y la Ley de Referéndum, también del 45. La Ley de Sucesión, que fue en el 47. La Ley de Principios del Movimiento, que fue en el 58. Y por último, la Ley Orgánica del Estado, que se aprobó en 1966. Habría que sumar una octava, que sería la Ley de Reforma Política, de la que ya os he hablado, la del 76, que permitía desmontar todo lo anterior. Cosa que hicieron rápido, muy rápido, en apenas año y medio. Vamos, que el franquismo había durado 40 años, pero lo desmantelaron por completo en aproximadamente unos 30 meses. Bien, de un periodo histórico tan largo, porque es que es realmente largo. No todas las pocos reyes en España han reinado 40 años. Bueno, el Juan Carlos reino casi 40. Se quedó en 39, pero vamos, hay muy pocos reinados tan largos en la historia de España. Y en el caso, Franco nunca reinó, obviamente, bueno, fue rey, pero sí gobernó de manera autocrática, como los reyes antiguamente, durante casi cuatro décadas. Bueno, pues en un periodo que es tan, tan dilatado en el tiempo, no es que no se pueda, es que debemos hablar sobre ese periodo. No nos queda otra. Además, es un periodo muy reciente. No estamos hablando de la segunda mitad del siglo VI después de Cristo. Estamos hablando del corazón mismo del siglo XX, algo que es muy, muy cercano en el tiempo. Vamos, que sería inconcebible que la ley limitase el alcance de los estudios históricos sobre esta época, por miedo a que fuesen considerados apologéticos. Esto es, directamente ya digo, inconcebible, que los historiadores a partir de ahora, pues, o a partir en el hipotético caso de que realmente llegasen a incorporar como delito esto que llaman la apología o el enaltecimiento del franquismo, pues tuviesen que mirar muy mucho a ver qué es lo que estudian, cómo lo estudian y qué es lo que dicen. Se caería por completo el debate histórico y eso pues la verdad es que no está bien. Sería un auténtico disparate más propio de una dictadura que de una democracia. Pero es que además de una etapa especialmente larga, como ya he dicho, de la historia contemporánea de España, el franquismo tiene un componente político-ideológico. Esto no lo olvidemos. Desde el punto de vista político, el franquismo fue muy cambiante, muchísimo, mucho más de lo que imaginamos. A pesar de que la propaganda lo suele vender, la propaganda adversa por lo general lo suele vender como un periodo monolítico, que fue igual de principio a fin, no es así. A poco que depositemos nuestros ojos sobre los libros de historia y ni siquiera eso, con que vayamos a las portadas de los periódicos nos basta. Vamos, que en poco se parece el franquismo de 1939, recién terminada la guerra, cuando era claramente un régimen de corte fascista, al de 1975, ya el último año, cuando se había transformado de manera muy paulatina, eso sí, en un régimen autoritario, burocratizado y abierto comercialmente al mundo. Es decir, que el franquismo del 75, el propio Francón no lo hubiese reconocido en 1939, solo 35 años antes o 36 años antes. Entonces aquí habría que hacerse la primera pregunta, y es ¿cuál es el franquismo concreto cuyo enaltecimiento quieren prohibir? ¿El del 39, del 75, del 62, del 54, cuál de ellos? ¿El de las camisas viejas de falange y los generales de la guerra civil copando los ministerios y las cortes? ¿El de los tecnócratas de los años 60 vestidos de traje y corbata? ¿El de los ministros aperturistas, ya de los 70, que luego contribuyeron al regreso de la democracia? En algunos casos, de una manera muy significativa, como puede ser, por ejemplo, los aportes que hicieron exministros, estoy hablando, Pío Cabanillas, Manuel Fraga, Adolfo Suárez, por ejemplo. Porque al franquismo lo fue todo. Tan franquista era, qué sé yo, José Luis Arrese, este era un bilbaíno especialmente exaltado, o Girón de Velasco, como Adolfo Suárez o Manuel Fraga. Que Manuel Fraga terminaría siendo el primer presidente de gobierno, ya de la democracia, bajo cuyo mandato se aprobó la Constitución. Y Manuel Fraga terminaría siendo uno de los padres de la Constitución. Así que, pero ambos venían de ser ministros de Franco, ministros franquistas. De hecho, del último franquismo, de los últimos 10 años, proviene nuestro sistema político actual. Por lo que no parece muy normal poner fuera de la ley, hablar bien de él y de quienes lo protagonizaron. Ya digo, uno de los padres de la Constitución fue ministro de Franco. Bueno, y aparte de él, otros que habían sido altos cargos en el régimen de Franco. También entre los padres de la Constitución, pues hay socialistas y comunistas, como bien sabemos. Por último, el franquismo es también algo parecido, no exactamente una ideología, pero sí algo parecido a un movimiento ideológico. Tanto extraño y muy ecléctico, pero un movimiento ideológico que algunos reclaman todavía hoy. Pocos, la verdad, lo hacen normalmente con motivo del aniversario de la muerte de Franco, el 20 de noviembre, todos los años. En tiempos, hace 40 años, pues también celebraban otras efemérides propias del franquismo, como era el día 1 de abril, el día de la victoria, el 18 de julio, el día del alzamiento nacional, etcétera. Pero como ya son de cada vez, cada vez eran menos, pues al final se concentraron todos sus esfuerzos en el día 20 de noviembre, el 20N, que es la fecha en la que esta gente suele manifestarse y suele salir un poquito a la palestra. Hace 40 años, a finales de los 70, todavía a principios de los 80, el franquismo, como ideología, entre comillas, aún congregaba multitudes. No muy grandes, cierto es, pero congregaba multitudes. Blas Piñar, por ejemplo, que llegó a ser diputado ya en tiempos de la democracia, en tiempos constitucionales incluso, sacó el escaño, creo que fue en el 79, el 79 del 82, este hombre llenaba los mítines en las plazas de toros. Vamos, no me estoy inventando nada. Tenéis los youtubers ahí a la distancia, un clic, podéis ir a buscarlo y se le ve. En aquella época el 20N era toda una ocasión para esta gente, vamos, que se organizaban manifestaciones muy nutridas en Madrid. En aquel entonces se hablaba de nostálgicos y eran eso mismo, nostálgicos, se lo recuerdo, los nostálgicos del régimen. Se hablaba sin demasiado apasionamiento y estoy hablando en periódicos que siguen existiendo hoy, como por ejemplo El País. Bueno, pues se daba la nota desde mediados de los 80, pues ayer se produjo la manifestación en Madrid del 20N, tal cual, se había una fotografía y poco más llegaba, cada año eran menos, eso sí. En esas manifestaciones todavía de finales de los 70, principios de los 80, era relativamente común ver a exministros y a altos cargos del franquismo. Tampoco demasiados, porque muchos, especialmente los más jóvenes, renegaron a toda prisa del franquismo y de su propio pasado para continuar su carrera política con la democracia. Se cambiaron de camisa todo lo de prisa que pudieron, ¿no? Tampoco es cosa de jubilarse con 40 años. Bien, ese franquismo nostálgico hace tiempo que se desvaneció. Esa es la verdad. ¿Por qué? Por una razón de tiempo. Es que hace ya pues casi medio siglo que Franco murió y ya quedan pocos altos cargos del régimen franquista con vida. Ministros solo dos. Está Fernando Suárez, que tiene 86 años, y luego está Antonio Carro, que tiene 96. Cumplirá este paso a llegar a centenario. Nada más si son, por supuesto, tanto Fernando Suárez como Antonio Carro son dos ministros ya de la última etapa del franquismo. Es decir, de esos ministros más o menos aperturistas ya de la última década. Las concentraciones del 20 en la Plaza Oriente a día del año pasado o el anterior, es decir, los últimos años, los últimos, me atrevería a decir incluso los últimos 15 o 20 años, son minúsculas. Congregan a solo unos centenares, en el mejor de los casos, con una edad media muy avanzada. Vamos, son tan pocos que ni necesitan tribuna de oradores. Esto, de nuevo, no me estoy inventando nada. Podéis ir a las fotografías que ellos mismos publican en sus cuentas de Twitter y demás. Podéis encontrarlos y son muy poquitos. Se pueden contar, no diré que con los dedos de una mano, pero casi casi, con los dedos de muy pocas manos. Bueno, pues como no son tan pocos, no tienen ni tribuna en muchos años. Se suben sobre un banco de piedra que hay en la Plaza Oriente, al lado de la ópera, y bueno, y desde allí pronuncian sus discursos, con un par de banderas que se ponen al lado. Cabría preguntarse qué ideología concreta defiende esa gente. Pues ninguna, la verdad, ninguna exactamente, porque el franquismo en cuestiones ideológicas fue, como os he dicho antes, muy ecléctico. A lo largo de 40 años se decantó por distintas soluciones ideológicas, en función del momento y de las necesidades de Franco. Tan franquista fue, por ejemplo, el plan de estabilización del 59, como la ley de bases de la seguridad social del año 63. Luego habría que preguntarse qué es exactamente exaltar al franquismo. ¿Acaso exhibir la simbología franquista? Quizá al final se quede todo en eso. Aquí también habría problemas, ¿eh? Porque los símbolos del franquismo son de dos tipos. Unos, los tomados de la falange, de la falange española, fundada en los años 30, por el 33, por Primo de Rivera, y luego los otros que reaprovecharán de la tradición heráldica española. La falange es un que sigue existiendo. Bueno, hay varias, no sé si son dos o tres partidos, por supuesto, legalmente constituidos. Respecto a símbolos como, qué sé yo, el Águila de San Juan, por ejemplo. Bueno, pues es que ese fue el soporte que eligieron los reyes católicos en el año 1475, hace, pues, para 550 años, con la idea de plasmar las armas comunes de Castilla y Aragón. Luego ya se dejó de emplear, ya Carlos I no lo utilizó y el resto de reyes no emplearon el Águila de San Juan. Lo que hizo Carlos I fue utilizar el Águila Bicéfala. Bueno, y el franquismo lo recuperó, 500 años después o casi 500 años después. Otros elementos, como el entado, en el que figura la Granada, se mantuvieron durante todos estos siglos. Más tarde, pues, se le añadirían las columnas, o esto ya fue en tiempos de Carlos I, la leyenda plus ultra, o que es el lema del país, por cierto, o las armas de Navarra, que no quedó anexionado hasta el año 1512, cuando ya, bueno, no había muerto Isabel la Católica, pero Fernando el Católico no, pero nunca figuró Navarra en el escudo de los reyes católicos. El franquismo, en definitiva, no cambió la bandera. Ni el escudo, como se hizo, por ejemplo, Hitler en Alemania con la esvástica. Se olvidó, por completo, de la bandera del Imperio Alemán, del Segundo Reich, y creó una bandera nueva roja, con una círcula, una esvástica, una simbología completamente nueva. O Lenin en Rusia, con las banderas rojas, la voz y el martillo. Es decir, básicamente pusieron la bandera del partido al país. Confundían el país y el Estado y el partido. En el caso de Franco no fue así, porque es que no tenía partido. Creó una cosa llamada, extraña, del movimiento nacional, sobre la falange, pero no del todo lo fusionó con los tradicionalistas. Una cosa un poco extraña. De hecho, el escudo del franquismo y el de los reyes católicos es muy parecido. Tanto que cuando entró en vigor la ley de memoria histórica, algún alcalde se equivocó y retiró por error el escudo de los reyes católicos en algún edificio. Esto, por ejemplo, me viene a la cabeza uno que sucedió en Cáceres, que no sé si fue en 2009 o 2010. Así que, como vemos, esto de exaltar al franquismo es algo que envuelve mucha más complejidad de la que cree el gobierno. Y que de llevarse a cabo, yo no creo que puedan llevarlo a cabo, pero si lo llevasen a cabo, probablemente sería algo inconstitucional. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Fernando de Bilbao, que nos comenta una resolución del Parlamento Europeo de hace ya unos meses que tiene que ver con el tema de hoy. Es porque, bueno, me han comentado que hace poco, no sé si un par de meses o tres, en la Unión Europea se ha aprobado algún tipo de norma que viene a ser un poco al estilo de lo que es la ley de memoria histórica en España, en el sentido de que se prohíben pues homenajes, monumentos, nombrar plazas, calles, etcétera, personajes que hayan sido en España en el caso franquista y en este caso sería en Europa, también afectaría a los comunistas y no sé si en general a los partidos revolucionarios o a quienes fueron revolucionarios en épocas pasadas. Me refiero, por ejemplo, a gente como Stalin, Lenin, no sé. Quería saber un poco si esta norma la conoce, si es cierto que existe o no. Y también, por supuesto, tu opinión sobre este tipo de prohibiciones, porque no sé muy bien dónde estaría la línea para prohibir o no prohibir. Y además que quizás expresarse de alguna manera en relación a estos personajes podría ser peligroso en ciertos momentos y no sé hasta qué punto esto puede ser bueno. En fin, felicidades por el programa y que te vaya muy bien. Fernando se refiere a una resolución del Parlamento Europeo del pasado mes de septiembre. Se habló algo sobre ella, pues esto hace ya unos cuantos meses, en la que la Eurocámara pidió a los Estados miembros que conmemorase, entre otras cosas, despedida varias cosas. Una ya sea que conmemorase el 23 de agosto como Día Europeo de homenaje a las víctimas del stalinismo y del nazismo. Les pedía también que se condenen las ideologías totalitarias, como el nazismo o el stalinismo. Ojo, no el comunismo, les pedía textualmente el stalinismo. Os lo digo porque es que me la leía en aquel momento. Vamos, es una resolución sin valor normativo alguno, pero bueno, que recuerda a lo obvio. Es decir, que tenemos que, hemos de tener bien presente, una generación tras otra, nuestra propia historia y tratar de que no se vuelva a repetir. Pero claro, tener bien presente la historia no es impedir que se hable sobre ella. Todo lo contrario. Esto es hacer que se estudie a fondo y se aprenda de ella. Respecto a los homenajes en sí, pues a ver, si quiere alguien homenajear a Stalin o a Hitler, que lo haga. Si lo hace, se está retratando a sí mismo y está mostrando a todos su miseria moral. En fin, yo creo que es bueno de vez en cuando recordar que las ideas no delinquen. Delinquen en todo caso las personas que tratan de llevar a la práctica esas ideas. Esto, por supuesto, es extensible a cualquier ideología, por funesta que nos parezca. Bien, vamos ahora con Pepe de Valencia, que a raíz del programa de ayer sobre el coronavirus y su impacto económico, nos cuenta un par de aspectos sobre cómo lo está viviendo su propia empresa y cómo lo están viviendo algunos comercios chinos en España. Hola, Fernando. Quería hacerte tres aportes sobre el coronavirus. Primero, compartir la política de mi empresa sobre este asunto. Mi empresa es una multinacional estadounidense y se nos ha prohibido viajar a China, a Taiwán y a Singapur. Se nos pide evitar en lo posible viajes al sudeste asiático. Si algún empleado vuelve de un viaje a estas regiones, tiene que estar 15 días sin ir a la oficina y trabajando remotamente desde casa. Y para los empleados de China han estado bastante tiempo sin trabajar. Se extendió las festividades de Año Nuevo por esta situación y desde el día 10 están trabajando otra vez, pero remotamente. Se les exige trabajar desde casa. Así que, como ves, sí que se están tomando bastante en serio evitar el posible contagio a los empleados. El segundo aporte que quería hacer es sobre la situación de los restaurantes chinos en Valencia. Y es que estamos empezando a ver cómo algunos cierran por periodos de una o dos semanas. Porque, según parece, por informaciones que me llegan de una distribuidora de alimentación asiática, los restaurantes están viendo disminución de clientes in situ. Curiosamente, para llevar, la gente sigue pidiendo, pero el cliente que va y se sienta al restaurante ha caído bastante. Además, muchas de las personas que trabajan en esos restaurantes estuvieron en China por el Año Nuevo. Así que, razón de más para que hagan esta pequeña cuarentena. Aunque seguramente seguirán vendiendo la comida a domicilio. Así que, tampoco es que sea muy efectivo. Y el tercer apunte que quería hacer era una predicción, una predicción científica. Y es que la psicología predice que en este tipo de situación los estados cuyo gobierno es de derechas deberían tomar medidas más fuertes. Es decir, más proteccionistas de su frontera, más reservadas, etcétera. Y podría ser interesante ver la evolución de las políticas en los distintos países y ver qué sesgo cogen según si tienen un gobierno de derechas o de izquierdas. Muchas gracias por tu programa, Fernando, y un abrazo. Pues sí, Pepe, muchas empresas han hecho como la tuya con los viajes a China. No eres el primero que me lo cuenta. Vamos, ante la duda, prefieren curarse en salud. Nunca mejor traído lo de curarse en salud. Vamos, es algo que me parece perfectamente lógico en el caso de una multinacional, por si acaso. Más aún cuando nadie termina de fiarse del todo de las autoridades chinas y del alcance verdadero de la enfermedad. En cuanto a lo que comentas de los restaurantes chinos y de los comercios chinos, etcétera, que hay muchísimos en España, por cierto, pues a mí me llama mucho la atención porque los chinos de esos establecimientos viven aquí. Por lo general son negocios familiares de familias que se vinieron hace ya muchos años y ya son de aquí. El chino que hay debajo de mi casa es de una familia, lógicamente, como casi todos los chinos. Y los padres deben de tener cincuenta y tantos años aproximadamente y ellos hablan español con acento. La madre con un acento fortísimo. Las dos hijas, en cambio, que deben haber nacido aquí o haberse criado aquí desde bien pequeñas, estas son más madrileñas que el chotis. Vamos, que tienen más acento que yo. Hace unos meses fui a comprarles una bombilla de estas de filamentos LED que se han puesto tan de moda. Bueno, pues le pregunto a la niña que si las tienen y me suelta algo así como pues mira esta, esta está muy guapa, me dice, pero hasta con la entonación esta de Madrid, ¿no? Marcando bien las S, vamos, que tienen de chino lo del aspecto y nada más. Así que no hay que tener ninguna sospecha por simplemente porque ponga restaurante chino o porque el comercio en cuestión, suelen ser comercios de conveniencia, pues estén regentados o los dueños sean chinos. Pero bueno, vamos a seguir con Javier de Taiwán que nos pone al día con el tema este del coronavirus dentro de la propia China. La nefasta gestión de la infección de coronavirus llevada a cabo por el Partido Comunista Chino va a provocar una crisis muy grave. Lejos de contener la infección, ésta se ha extendido ya hasta las ciudades más importantes del país, incluyendo la capital Pekín y el centro financiero Shanghái. Estas ayer en cuarentena. El Partido Comunista Chino está cometiendo el mismo error que han cometido siempre todos los regímenes comunistas. La planificación central. Tomar decisiones drásticas desde un órgano de planificación central que no tienen en cuenta pequeños detalles. Un ejemplo de esto es el supuesto hospital que construyeron en Wuhan. Y hablo de supuesto hospital porque eso es de todo menos un hospital. Realmente no sé cómo llamarlo, pero es un lugar donde hay un baño para cada mil personas donde la gente va a morir. Y esto lo dicen los administrativos. Hay puestas en cuarentenas en estos, no sé cómo llamarlos, campos de concentración sanitarios. Pues ahí meten a miles de personas infectadas, también meten a disidentes políticos y sin ningún tipo de atención médica. Ahí no hay médicos, hay policías y gente del Ejército de Liberación Popular para evitar que haya una revuelta. Mucha gente está siendo literalmente encerrada en su propia casa. Hay imágenes en YouTube que se pueden ver. Hay coches con cajas acorazadas para detener a personas, meterlas en estas cajas y llevarlos a estos centros de la muerte. Es un auténtico desastre que espero que no sea exportado a otros países. De momento lo que sí me preocupa es que se están dando como ciertas cifras que son falsas de cabo a rabo. El número de muertos que hay en China es muchísimo mayor que el que el Partido Comunista admite. Según una filtración que hubo la semana pasada, son 25.000 los fallecidos. No los infectados, sino los fallecidos. Estamos hablando de una filtración que seguramente en estos momentos ya está totalmente obsoleta. En fin, solo espero que esta gestión tan nefasta no sea imitada por otros países. Lo dudo porque es difícil superar la ineptitud del Partido Comunista chino de Xi Jinping. Bueno, Javier, la cifra oficial de muertos que tenemos es la que nos da el gobierno chino y eso es lo único que hay. Desconocemos hasta qué punto es cierto. Obviamente, no hay más. Ya os lo comenté yo ayer, que hay que tomar esto con pinzas, teniendo en cuenta que la especialidad del gobierno chino nunca ha sido la transparencia. Aquello es una dictadura, muy bien, y sabemos cómo las gastan las dictaduras en estos casos. Es decir, hasta que no se sepa el número definitivo con sus nombres y apellidos, es decir, han muerto tantos y se llamaban así a Sam, pues no podremos asegurar con el 100% de acierto cuántas víctimas mortales hay. Entre tanto, pues tenemos que quedarnos con lo que nos da el gobierno chino. Nos parezca mucho o poco. El resto son puras estimaciones. Eso sí, hay que ponerle un asterisco y poner debajo. Bien, esto que sepáis que hay que tomarlo con precaución. Nada más. Entonces, respecto al hospital este de Wuhan, este que construyeron en apenas 10 días a finales de enero, pues no sé si tendrá esto que me cuentas. No desconocía yo eso. Yo vi unas fotografías que dio Business Insider hace unos días, un reportaje fotográfico. Las fotografías no son del gobierno chino, eran de Associated Press, de AP. Y bien, es un edificio gigantesco, inmenso, prefabricado de un par de plantas. Es decir, no hicieron ningún milagro. Ese edificio se podría haber construido, la tecnología ya existe y se podría haber construido en cualquier lugar. Simplemente hace falta tener la voluntad y poner el dinero para que se haga. Cosa que los chinos, pues, pusieron. Bueno, la cosa es que se veía un hospital, no voy a decir el mejor hospital del mundo, pero bueno, con instalaciones propias de hospital. Es decir, que si tenía baños y zonas de aislamiento y las habitaciones, por lo demás, bueno, se veía que era una cosa prefabricada, pero se las veía bien equipadas. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que cierra el programa de hoy, con el tema este del impacto económico, el impacto económico no en China, sino a nivel mundial del coronavirus. Todas las epidemias demandan de los estados y los organismos internacionales capacidad de coordinación para tratar de controlar, paliar y mitigar sus efectos. Ante este tipo de requerimientos, las dictaduras se ven desbordadas al no poder actuar con transparencia, ni poder anteponer el bien común a los intereses de los jerarcas, además de por tener la hiperreacción como norma. En este caso, pese a la falta de credibilidad de las estadísticas chinas, resulta evidente que el Partido Comunista Chino es co-responsable del tamaño alcanzado por la epidemia, y que ésta, cuando finalmente cese, lo hará pese al Partido Comunista Chino. Para quien quiera verlo, esta es una oportunidad para comprobar que el todopoderoso Partido Comunista Chino es tan impotente como el resto de gobiernos, y es mucho más inoperante y contraproducente que el resto de los gobiernos. El quebrante económico es una mera consecuencia. Un gran saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contracrónica de hoy. Ya sabéis, mañana será día 13, y yo estaré por aquí de vuelta. Hasta mañana, amigos.